Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco www.canalvealo.tv y amigos de la política del Rizeralda de Juan Carvajal el mejor blog del departamento de Rizeralda seguimos creciendo por ustedes y para ustedes Primer Dardo No olvide las promociones espectaculares que tiene Diagnosticentro Pregunte por el gerente de Arriba Costa Aproveche el papayazo para pagar el SOAT y el técnico mecánico El sentido de pertenencia se refleja en lo más mínimo Catalina Saldarriega y Sammy Meremarún No los vi por ningún lado Este último, el jefe, el dueño, el jeque el mandacallar, el que impone, el que hace, el que quiere, el que no quiere El que saca beneficio económico no se apareció en las festividades del municipio industrial Sus razones tendrá Me imagino que debe estar durmiendo en su finca o haciendo otras cosas porque a esta hora un sábado, un domingo no gestiona el Senado de la República Y Catalina, pues uno ¿Qué puede esperar de Catalina? Eso Que no asista y que no tenga ese sentido de pertenencia Muy triste Muy triste pero bueno cada quien obra como quiera y como le dé la gana Pero Sammy y Catalina perdieron el año en las festividades de los 42 años del municipio industrial Segundo Dardo La primera dama del municipio de Dos Quebradas Margarita Posada Hace un año le ofrecieron el piñón de oro y dijo No lo recibo Y todo el mundo ¿Por qué no lo recibe? Sencillo Le dio la explicación a este periodista No estaba preparada No había hecho los méritos suficientes para ganarme ese espectacular galardón Creo que ahora sí me lo merezco y por eso lo acepté Eso se llama honestidad y claridad en las cosas Muy bien Doctora Margarita Posada con ese premio espectacular que le dio el Consejo Municipal Piñón de Oro Tercer Dardo Se le fue el tiro por la culata Aflojó la lengua demasiado Hablo del concejal de Dos Quebradas y próximo presidente John Jairo Llanos Se puso de bocón a decir y a dar ejemplos que a lo mejor puede que quepan pero que tocó la comunidad LGTBI Al final le tocó retractarse le tocó ofrecer excusas y bueno ojalá no le haya ardido mucho porque ni le haya dolido mucho tenerse que retractar Cuarto Dardo Los vi y los pillé Me sorprendió Alexander García presidente de Cambio Radical diputado de Risaralda al lado de Alejandro Loaiza ¿Será que le está pidiendo pista a Loaiza? No es pues que es por el partido de la U Bueno Me imagino que simplemente coincidió que estaban ahí en los homenajes al municipio industrial en sus 42 años pero que raro El uno ya diputado y el otro candidato ¿Será que Loaiza quiere por ese lado? Bueno Derecho tiene porque es un buen dosquebradense y es un buen camellador Alejandro Loaiza y Alexander García Ale, ale Quinto Dardo Demostrado y ratificado Miguel Ángel Correa Ofrezco excusas y hierro susceptibilidades pero muy chavacán muy ordinario un hombre que no planifica no planea no organiza no estructura lo que va a decir lo que va a hablar y lo que va a expresar Esos son los concejales o por lo menos es el concejal de los dosquebradenses Triste Un presidente en esas Bueno menos mal esto se acabó rapidito Fatal Miguel Correa Salió con un cuento que puso a reír a más de uno que le había dicho a la esposa que conforme se le subían se le bajaba así lo dijo en un término que quiso utilizar para el concejo elogiar a muchos en el concejo y en dosquebradas No es que se le haya ido la paloma ese es Miguel Ángel Correa un hombre que no vi la idea y que no es claro a la hora de expresarse pero bueno es concejal En el blanco Jorge Diego Ramos Castaño homenajes por doquier a jóvenes a deportistas a ejecutivos la verdad que las fiestas del progreso cero lunar muy bien por el alcalde Diego Ramos Castaño por eso en el blanco no hay mucho que decir solo desearle éxitos y una feliz navidad a los dosquebradenses y al alcalde Diego Ramos Por fuera del blanco se está perdiendo la tradición la tradición de la rumba la tradición del marrano la tradición del chupe la tradición de la calle todo por unas bobadas y unas leyes y unas normas no maten marrano ¿Quién me garantiza que esas carnicerías que matan los marranos y van y compran la carne es tan buena y es tan tan bien llevada no inventemos están acabando con la tradición hace marranito en la calle yo recuerdo que eso era espectacular pero bueno siguen inventando las autoridades cuando tienen que sacar leyes pero para judicial es a tanto bandido que hay en este país siguen matando policía la guerrilla siguen robando siguen atracando el microtráfico se está apoderando este país pero decimos que prohibimos la compra la matadita del marranito somos más papistas que el papa por eso estamos como estamos el que no está a la mira es porque no es visible hasta luego la gobernación con resultados dio apertura oficial a las obras de adecuación estabilización y drenaje sobre la vía Pereira Alcalá en donde se realizan inversiones por 5 mil millones de pesos ya se inició la recuperación de la vía La Marina Santuario con una inversión de 2 mil millones de pesos en total son 398 kilómetros de vías terciarias mejoradas dichas vías se han recuperado con maquinaria propia de la gobernación de Rizaralda para el beneficio del departamento Mejores vías Mejores vidas Tiro al blanco con James Amaya Alvarán